¡Venga, escuagona! ¡Mátor, corrica! ¡Cabón! ¡A ver, a ver! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡P��로 te lasas de adelante eachiin! ¡Tipi, dice! ¡Noаем, loquien, loquien! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Tipi tapa, tipi tapa! ¡Venga, abrera! ¡Bagoías Bailunara bideoneta! ¡Benele sé. ¡Z ¡A pasar de otra a飯! ¡Venga, abrero! ¡Hu, huh! Hegt al, atla! ¡Hu! ¡Ncil, atla bat uns! ¡Holan, holan, holan! ¡Ipi neva! ¡Ipi neva! ¡Ipi neva! ¡Ipi neva! ¡Cómo ¡ noises! ¡Harese el señor! ¡Harese el señor! ¡Haren salado y salado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!